La verdad que un gran trabajo de todo el equipo, 18.000 cabezas en 12 días, con la filmación, con todo lo que tiene este sistema, que realmente es un trabajo, hay que ir a filmar, hay que ir a cargar, están los días de remate, hubo feriados, hubo domingos, hay que cuidarse por esta pandemia, así que bueno, con el trabajo de todo el equipo pudimos rematar, ahora falta entregar una parte del remate anterior y otra de este, pero un gran trabajo de todo el equipo, eso quería resaltar, y después creo que bien que los precios muestran un momento donde la gente está queriendo comprar, hoy había muchos lotes livianos, muchos lotes con plazo, que por ahí se dispara un poquito, pero creo que la gente convalidó la genética, convalidó los plazos, había muy buena hacienda, me parece que fue un remate donde los precios del macho fue muy destacado, se empiezan a ver los lotes donde, los campos donde hay pasto, fue destacado el precio del macho, y el precio de los vientres me parece que hoy se llevó todos los aplausos. ¿Querés comentar dos o tres valores? Creo que el macho era andado entre los 115 y 120 pesos ahí, 110 a 115 un poco más pesado, y después el novillito, el ternero de 250, 260, entre 100 y 110, y el novillito entre 95 y 100, y después el novillo ya entre los 90 y 95, y después los vientres, que creo que había unas vacas muy buenas, Bradford, Brangus, donde anduvieron en los 50.000 pesos, preñadas y las Brangus con cría, pero en los 50, una vaca nueva, vaca medio diente arriba de Bransen, muy buena vaca, en 50.000 pesos, me parece que el vientre fue destacado hoy, la vaquillona 40, 45, muy ágil, con muchas manos, íbamos rematando y veía cuatro o cinco manos con los teléfonos o en Zoom levantadas, así que me parece que eso fue muy destacado hoy. ¿Parece que la gente, como lo dijiste la vez pasada, está intentando resguardarse en este capital que el vientre y que la ganadería en definitiva? Sí, creo que sí, que en todo, hoy estamos viendo la ganadería, me parece con buenos ojos, con optimismo, entonces la gente intenta asegurarse, terminó la cosecha o está terminando, hay maíz, estamos con campos donde se van desocupando un poco los campos con la cosecha y se pueden echar vacas, así que bueno, también llegan ahora todos los cierres de balance, así que bueno, creo que entre todo, hacen que no veamos la ganadería con malos ojos, que hoy se esté viendo bien, con ganas por lo menos de invertir, la gente, los bancos han vuelto a apoyar al sector, así que me parece que bueno, es un momento bueno para estar en ganadería por lo menos y resguardar los pesos que hoy en un momento de tanta volatilidad. Vamos a hacer una invitación, si te parece, para que participe la gente del próximo remate, que es el 28, dijiste, ¿no? Sí, ya el próximo remate, estamos el 28 de mayo, tenemos nuestro próximo televisado, esperando un poco que se vayan largando los remates físicos, que la verdad es que nos gusta mucho estar, para estar con todos nuestros amigos, nuestros clientes juntos, pero bueno, esto del Zoom, de estar ahí viéndolos, nos acerca bastante, así que el 28 de mayo tenemos nuestro próximo televisado, ya empezamos a filmar estos días, apenas acomodamos un poco, ya empieza todo nuestro equipo a filmar, así que bueno, el que quiera vender, vamos a estar, después definiremos el lugar donde se hace y todo, pero el esquema va a ser el mismo, con gordo, vientres, terneros, terneras, como siempre, así que el 28 de mayo, por Canal Rural, y bueno, con todo el equipo ya filmando. La verdad que hoy otra vez se desarrolló un remate muy lindo, firme, arrancamos a la mañana con lo que es todo lo que es gordo y vaca vacía, la verdad que los valores andaron muy bien, el novillo muy firme, la verdad que el consumo se mantuvo en valores interesantes, también el novillo de exportación, lo que es terceros países, así que hubo una fuerte demanda de parte de los compradores, del consumero también. En Invernada, bueno, sigue estando firme lo que es el interés en el ternero macho, está saliendo hoy puntualmente de toda la Invernada que ofrecimos, el 70, 80% era de la provincia de Buenos Aires, así que hubo mucho de Invernada de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y lotes de livianitos de la provincia de Mendoza, valores también sostenidos y muy parecidos al remate anterior. Hoy estuvimos con 2.200 machos aproximadamente, macho, hembra, 1.200, y muy lindos lotes también de hembra, y bueno, y el vientre, todo parición, tuvimos parición ahora junio y julio, y algunos lotes parición primavera. En lo que es vientre tuvimos dos lotes de paridos, de Brangus y de Brasford, que hubo mucho interés. Realmente muy lindo remate, dinámico, dinámico, y bueno, todos los comerciales estuvieron durante todo el remate muy movidos con el teléfono, la verdad que estamos muy contentos. Más allá de la hacienda de Invernada, de Oliviano, pareciera que se ha reactivado el tema del vientre, ¿no? Sí, te voy a decir, todavía el vientre no ha hecho los valores, el valor normal que el ganadero espera hacer, valores por arriba de los 50.000 pesos, o muchos esperan que vuelva a los valores históricos. Sí, a donde se ve mucho más interés, me parece que es en la vaca de segunda y tercera aparición. Capaz que la vaquellona de 15 meses, 18, es mucho, es muy puntual el cliente que busca, o para la zona donde va a ir esa vaquellona. Sí notás que previo al remate hay muchas consultas con lo que es una vaca hecha, un vientre ya hecho, una vaca de segunda, de tercera, o una vaquellona parida. Digamos, vienen de recuperarse los campos, y sobre todo en el oeste. Ha llovido en muchas partes, y hay otras partes que fueron dispares, no han recuperado todavía, y no han recuperado lo que es pasturas, y viene, digamos, un poquito lento los verdeos. Bueno, en este remate hubo muchos lotes de lo que es novillo, consumo, de acá de la zona de Río Cuarto, lo que es Baigorria, y también de la zona de San Luis, en lo que es en Fraga, novillos de 380 y 410 kilos, para consumo, y lo que es invernada tuvimos en el sur de San Luis, y tuvimos también algunos lotes de la provincia de Mendoza. Un compradores en general, todos clientes de acá también de la zona, de Philot de acá de Río Cuarto, de la zona de provincia de Buenos Aires, también tenemos otro cliente que ha repuesto bastante invernada. Había unos lotes excepcionales, la verdad que lo que era todo, esto es toda la cabeza de parición, todo lo que está saliendo, toda la zafra, así que era todo una calidad excepcional. Bueno, desde ya estamos trabajando, hoy cerramos este lindo remate, fueron 18.000 cabezas en dos semanas, así que ya nos vamos a poner a trabajar de lleno para el próximo remate, el 28 de mayo, calculamos que va a ser otra vez desde Río Cuarto, así que lo que es gordo, cría, invernada, desde acá de la zona de Río Cuarto, para toda la región, vamos a estar con todo el equipo, junto con Leo Pérez, que estamos en la oficina de Río Cuarto, estamos a plena disposición para poder ir a armar los lotes y obviamente seguimos con lo que es los negocios particulares. Durante todo este mes, a pesar de esta cuarentena, de esta pandemia, estamos tomando todas las medidas sanitarias, revisando los lotes de gordo para la faena o invernada que haya para negocio particular. Nos encontramos en la sociedad rural de Río Cuarto, acabamos de terminar un remate televisado con 9.000 cabezas, la verdad que muy contento, muy contento sobre todo por el acompañamiento de la gente, de los clientes que se conectaron por Zoom, que se comunicaron con nuestras oficinas, que estaban a su vez conectadas por Zoom con el remate, así que un gran trabajo de todo el equipo, de todos los representantes, y bueno, muchas gracias a la confianza de los clientes por otra vez consignarnos 9.000 cabezas en 10 días seguidos, así que la verdad que muy contento. Un remate muy fluido, con muchas manos, con precios donde se premió la calidad, donde hubo precios muy destacados, con tropas muy destacadas, y creo que un remate ordenado, donde el vendedor quedó muy contento, y el comprador también quedó muy conforme con lo que compró, por la calidad, habíamos tratado siempre de sacar buenos plazos a nuestros clientes, para poder defenderle más la hacienda, así que creo que fue un remate muy lindo. Y empieza a asomar el interés por el vientre, ¿por qué? Y el vientre lo vimos muy movido, con mucho interés, creo que la gente se está refugiando hoy otra vez en vacas, con este tema de la inflación y de lo que está pasando en el país, creo que la gente busca como resguardo la vaca, y bueno, hoy lo vimos que los lotes arrancaban y se corrían 10.000, 15.000 pesos desde su arranque, y lotes que se vendieron muy bien, y vemos que, bueno, está retomando, gracias a Dios, el interés por el vientre que venía muy trabado. Los terneros machos se movieron entre 110 y 120 pesos, lo de 200 kilos, con lotes de 130, 140 pesos, por ahí hay un ternero más livianito, que al bulto no es tanta plata, sino que es mucha plata al kilo, y el macho y hembra unos 5 pesos menos, el novillito anduvo entre 90, 95 y 100 pesos, la hembra también anduvo entre 100, 105, 95 pesos, pero bueno, lo más importante del remate, creo que había muy buena calidad de hacienda, muy buenas tropas y buenos plazos, y bueno, la gente convalidó todo eso. Tenemos el próximo remate, el 28 de mayo, que es nuestra fecha que ya teníamos fijada, hicimos 9.000 cabezas hace 10 días, quisimos meter un remate al medio del otro que teníamos, porque al no poder dar remates físicos, por ahí nuestros clientes tienen necesidad de ventas, queríamos hacer un remate por ahí un poco más chico, de 3.000, 4.000 cabezas, pero se fue sumando y terminamos en 9.000, así que muy agradecido a compradores y vendedores por este acompañamiento.